La ley federal de transparencia y acceso a la información pública te abre las puertas a los documentos del gobierno federal. La información es tuya. Solicítala a más de 240 dependencias que están dispuestas a atenderte. El acceso a la información es tu derecho. El IFAI, tu garantía. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.